Hola amigas y amigos, en este vídeo quiero hablar sobre la humedad de la capilaridad que le dicen los arquitectos. En realidad eso no existe, yo por lo menos nunca vi que subiera la humedad de abajo. A veces he visto paredes antiguas de cien y pico de años que tienen cimiento de escombro con con plasticor y arriba una carpeta y alambre de púa y la humedad nunca sube, nunca vi subir. Es más, yo a mi casa no le hice cerecita, le tiene la viga y nunca sube la humedad, nunca sube la humedad y abajo nunca sube. Entonces ¿por qué sube la humedad? En estos días, casualmente ayer y estos dos días atrás, me han llamado varios por el tema humedad, que me sube abajo dice, yo le digo fíjate tu vecino, mira a tu vecino, después decime, ¿a qué altura está tu vecino? Y el vecino está a 20 centímetros más alto, está a 10 centímetros. Sí, es por eso, el vecino que pasa, sea que esté de afuera o de adentro. En el caso de ayer, un seguidor tenía una humedad terrible, estaba abajo, 20 centímetros, le digo fíjate a tu vecino a qué altura está, te gusta más alto, le digo debajo no sube, fíjate tu vecino está más alto. Sí, sí está a 20 centímetros más alto, eso, pero está techado ahí, claro, porque yo baldeé en el piso y se mete entre la pared y mojado del otro lado. Así que vamos a explicar eso acá, ese tema. Por ejemplo, yo acá le hice un planito, este es el vecino, está más alto, esta es la pared, este es el vecino y usted está acá. Entonces, a veces el vecino en el patio, acá afuera, tiene planta a veces acá y le moja todo acá a usted, todo tierra acá, o a veces tiene pileta, la pileta que desagotan eso, o lava el piso y va todo acá y usted todo le moja la pared. Y si es interna también, porque en el tiempo, cuando lava el piso y se mete agua acá y le moja toda la pared a usted. Eso es lo que realmente siempre existe, ¿no? ¿Cómo solucionamos eso? Muy bien. Yo acá le dejé otro, ¿no? Acá como solucionamos, vamos a ver acá. Lo que había que romper, para acá romper la pared, ¿no? No, hasta llegar hasta el otro lado, casi hasta el otro lado, romperlo, ¿no? Y siempre un poquito, 5 centímetros, 8 centímetros más abajo, ir más abajo, ¿no? Y después así en forma, ponerle que si es 20 centímetros, usted rompa más porque tiene que cargarlo. Si tiene 20 centímetros más alto, póngale 25, 22, 23 centímetros y en forma así, arriba, así, para que usted pueda cargar. Acá le pone una madera, ¿vio? Que está en el nivel de la pared, una madera. Entonces usted descarga, le pone, si quiere le pone con dos hierritos, pero antes de poner un nylon acá. Abra las bolsas consorcio, ¿vio? Y le pone acá, así, ¿no? Para que eso le quede, le sirve de hidrófugo. No ponga hidrófugo usted, porque no le va a quedar hidrófugo adentro, póngale el nylon, ¿sí? Así, yo le, esto así, nylon. Y le carga con concreto, eso no necesitas piedra, solo con concreto y unos hierritos le pone. La pared, si es, ¿usted cuánto tiene una pared? Ponele, a ver, 5 metros o 4 metros. Rompa un metro en la punta y rompa la otra, otro metro en la punta y deja en el medio. ¿Sí? Y haga las dos partes, los dos rincones, ¿no? Acá y acá, ¿no? Supongamos. Y este deje para el día siguiente. Entonces haga este trabajo el primer día y el segundo día haga este, ¿no? Y ahí ya queda todo listo ya, todo unido con nylon y una especie de viguita, ¿no? Y el nylon no va a dejar pasar para acá la humedad, ¿no? Y esta madera para el saque le va a quedar el 2 centímetros más o menos, que es para el revoque de cal, para que usted pueda pintar bien. La humedad no le va a pasar porque no tiene cerecita, porque si usted le pone cerecita le va a despedir humedad y no le va a revoca nunca, ni siquiera lo va a poder pintar. Ahora, solamente el nylon acá y el concreto. El concreto, sí, concreto. Póngale una biarrita, el 4,2, eso acá, y le pone eso. Y después, bueno, cárguelo bien acá con cal de vuelta y ya, listo y otro. Eso es, siempre se soluciona así. Y es la única forma de solucionar. No hay otra forma de... Hay algunos que le ponen acá, se le cita acá y no, hay más todavía. Le rebocan de acá hasta acá, se le cita y, bueno, le despide humedad terrible. Así que, amigo, eso es la solución que yo le doy a todo eso que tiene humedad de capilaridad, dicen los arquitectos. En realidad no existe eso, es mentira. Yo nunca vi, en treinta y pico años nunca existe. Así que la vamos a llamar humedad de la vecindad, en realidad. ¿Sí? Porque es así. Cuando... A veces los bañiles no conocen esto. Oye, te está subiendo abajo, dice. Te está subiendo abajo la humedad, dice. Y le manda cerecita abajo. Así te revoca con cerecita. Después te despide humedad, eso no pinta nunca más. Hasta después también te tira el revoque. Eso no va la cerecita adentro. No. Eso va a ir afuera nomás. Es más, evite. Yo les he contado ahora una experiencia de la cerecita. Olvídese la cerecita. Si no lo sabe usar, sea el bañil o no, no lo use. Hay que saber usar bien la cerecita. Yo veo que ni los arquitectos saben usar la cerecita. Porque yo he trabajado en una empresa que estaban haciendo reparaciones acá. Iban a arreglar un cosito y le metían cerecita por todo lado. Compraban 5 latas de cerecita y al poco tiempo... De 20 litros. Y al poco tiempo... No hay más cerecita. ¿De dónde metían cerecita esto? Nadie controlaba. Era un caótico eso. Muy bien. Olvídese la cerecita. Antes no había cerecita. Y nunca había humedad. ¿No? Le he contado una experiencia de un cliente llamado Mar del Plata. Él pagó un arquitecto que la era la casa. Era una casa grandísima, ¿no? Era una casa de descanso, ¿viste? En realidad era una casa de descanso. Bueno, era para hacer fiestas de homosexuales, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Era como un hotel, diríamos. Una casa de descanso. Pero bueno, como los arquitectos son tramposos, ¿viste? Todo. La mayoría. Yo he conocido. Hace un edificio y te ponen cables de un milímetro, por ejemplo. Cuando te figura 2 y medio. Cuando en realidad no es... A este señor que le hicieron. Le hicieron toda la casa, toda lujosa, todo. Y yo le estaba haciendo algunas cositas, una reparación, algo en otro lado, ¿viste? Así. Y la casa la hacía nuevita. Hace 6 meses que le hicieron. Y no la hice yo. Es un arquitecto, ¿no? Otra con otros empleados, ¿no? Y yo después... Aparecí yo después. Y yo veo un día. Empezó a llover. A llover, a llover, ¿viste? Y toda la casa llena de humedad. ¿Viste? Todo. La vuelta de humedad, ¿viste? Le pasó el agua, la lluvia. Ah, y dice, Hugo, vení. Dice, ¿puedes decir vos? Porque el arquitecto que le hizo la casa no la atendía, ¿viste? No, sé. ¿Qué va a pasar a este? No sé. Voy a hablar con el bañil, a ver que voy a hablar con esto. Y, viste, le daban la pelota uno a otro. Y fui yo. No tienes el cita, le digo yo. Sí, dice. No, le digo, no. Fíjese, venga, le digo yo. Venga, que yo le voy a mostrar que no tiene cita. Mira, le voy a hacer un agujerito acá, pero lo tapamos. Le digo, agarré una punta, sirio, una punta. Pa, pa, pa. Y le hice el agujero como nada. Con una punta, ta, ta, ta. Hice el agujero a la pelita ahí. Le digo, vía. Si no, no entraría tan fácil, ya. Y acá le mostré. Ve que tiene calma, no tiene cita, pues se ve. ¿Viste? No tiene cita esto, ni en la casa. Uy, dice, bueno, le cobraba fortuna, gente. Bueno, ¿qué le, la solución que le dimos? No, pintamos con pintura fibrada, plastificada afuera y nunca más. Eso se hace. Así que si usted por ahí no sabe usar cita, no la use. Píntelo a su casa de afuera con cal, con cal, con cal lógico, un roque grueso normal. Y después le pinta con pintura fibrada y chao, se olvida. Y no usa mal el hidrófugo. ¿Me entiende? Porque si usted usa mal el hidrófugo, le genera 50.000 problemas. Como pasa en la mayoría de las construcciones. Así que, amigo, eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias.